Nehemias 5. Abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían, hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando oí su clamor y estas palabras me enojé mucho. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo? Y callaron pues no tuvieron que responder. Y yo añadí, ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras? También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosle esta deuda. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Ellos respondieron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Sacudí además mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, así sea sacudido y quede sin nada. Y respondió toda la congregación, Amén. Entonces alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerges hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. En cambio, los primeros gobernadores que me antecedieron abrumaron al pueblo. Les cobraban por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También trabajé mi parte en la restauración de este muro y no he comprado heredad. También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. Cada día se preparaba un buey y seis ovejas escogidas. También me preparaban aves y cada diez días se traía vino en abundancia. Así y todo, nunca reclamé el pan del gobernador porque la carga que pesaba sobre este pueblo era excesiva. Acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemias 6. Maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sambalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaban en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sambalat me envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmo lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que refiriéndose a ti proclamen en Jerusalén, hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay nada de lo que dices sino que son invenciones de tu corazón, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Después fui a casa de Semaías, hijo de Delahía, hijo de Mejetabel, porque estaba encerrado. Él me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sambalat lo habían sobornado, pues fue sobornado para intimidarme para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate Dios mío de Tobías y de Sambalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noa Díaz y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En aquellos días los príncipes de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de éste, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara. Hijo Hanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Nehemías 7. Nehemías designa dirigentes. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani y a Hananias, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, les ordené y les dije, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén, nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. Los compañeros de Zorobabel en la repatriación. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Vigbai, Nehum y Baana. Lista de los hombres del pueblo de Israel Los hijos de Paros 2.172 Los hijos de Sefatías 372 Los hijos de Ara 652 Los hijos de Pahad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab 2818 Los hijos de Elam 1254 Los hijos de Zatu 845 Los hijos de Zacay 760 Los hijos de Binui 648 Los hijos de Bebai 628 Los hijos de Azgad 2.622 Los hijos de Adonicam 667 Los hijos de Bigbai 2.067 Los hijos de Adin 655 Los hijos de Ater de Ezequías 98 Los hijos de Hasum 328 Los hijos de Bezay 324 Los hijos de Harif 112 Los hijos de Gabaón 95 Los hijos de Belén y de Netofa 188 Los hombres de Anatot 128 Los hombres de Bet-Azmabet 42 Los hombres de Kiriad, Jearim, Cafira y Beherot 743 Los hombres de Ramá y de Jeba 621 Los hombres de Micmacs 122 Los hombres de Bet-Tel y de Hai 123 Los hombres del otro Nebo 52 Los hijos del otro Elam 1254 Los hijos de Harim 320 Los hijos de Jericó 345 Los hijos de Lot, Hadid y Ono 721 Los hijos de Sena 3.930 Sacerdotes Los hijos de Gedaía de la casa de Jesúa 973 Los hijos de Eimer 1052 Los hijos de Pasur 1247 Los hijos de Harim 1017 Levitas Los hijos de Jesúa de Carmiel de los hijos de Jodavías 74 Cantores Los hijos de Asab 148 Porteros Los hijos de Salúm, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobay 138 Sirvientes del Templo Los hijos de Cija Los hijos de Jasufa Los hijos de Tabaod Los hijos de Keros Los hijos de Siaha Los hijos de Padón Los hijos de Lebana Los hijos de Jagaba Los hijos de Salmai Los hijos de Hanan Los hijos de Gidel Los hijos de Gajar los hijos de Reaía, los hijos de Recín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Mejunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Badbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harjur, los hijos de Badlud, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Necia y los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salobón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokered, Hazebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salobón 392. Estos son los que subieron de Telmela, Teljarsa, Kerub, Adón e Imer. Los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jabahía, los hijos de Kos y los hijos de Barcilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barcilay Galahadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron su registro de genealogías pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación reunida era de 42.360 sin contar sus siervos y siervas que eran 7.337. Entre ellos había 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, los camellos eran 435 y los asnos 6.720. Algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dragmas de oro y 2.200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dragmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Al llegar el mes séptimo ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades.